Señores, vamos a hacer la telenovela las mil y una noches, ¿ya? Donde tú vas a ser Onur, ¿está bien? Onur, ¿ya? Yo voy a ser Cherezano. Escúchame, tú eras Onur, ¿ya? Pero le había caído ácido a Onur, ¿ya? ¿Está bien, Onur? Ya. Señoras y señores. La novela que está causando furor. Espera un ratito, espera un ratito. Primero voy a presentar a Onur. Ya, claro, para que me cambie, primero voy a presentar a Onur. Ya, señoras y señores. Bajito Música, no la música de fondo. Vamos a presentar a Onur. Ahí está. Era un hombre empresario. Tenía dinero en cantidad. El diablo no le había comprado su alma, sino el diablo le vendió a él su alma. Porque él era peor que el diablo. Ahí está, Onur. Tenía su empresa de máscaras. Donde él mismo era el molde. Era papacito, Onur. Era lindo, Onur. Todas las mujeres se derretían. Todas las mujeres caían rendidas, derretidas de terror. Ahí está. Tenía dinero, plata en cantidad. Y así empieza su telenovela que causa sensación. Las niñas y las noches. Vamos a presentar a Cherazade. Señoras y señores. Vamos a presentar a Cherazade. Cherazade era una chica de barrio. Bien pobre, bien sensible. Pero ella se recurciaba. Vendía chocolate, caramelo. Hay veces no salía de negocio. Se iba a Cayoma. Vendía su voto. Él era Onur. Tenía empresas, tenía carros. Tenía mansiones, tenía aviones. Lo que no tenía eran muelas. Onur. Vamos a poner a mí. Otra muy chiquita para cambiarlo. Otra muy chiquita. Otra muy chiquita, cambiate. Venga, ya está ya. Ah, ya no moleste. No, 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 no. No, 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 no. ¡P Oh, hoy no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Don Anur ¿Qué quieres? Cierra la puerta Cierra bien, yo he escuchado Es que el DJ no pone el sonido Cierra Cucha, lo abrí de nuevo Así nomás, no hay efecto de cerrar ¿Qué quieres? Anur Dime Quiero plata ¿Plata? Para eso nomás vienes a utilizarme Como todas tus mujeres te utilizan Respeta, 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 Respeta Respeta, Respeta Quiero dinero, por favor Ya Quiero un millón de dólares ¿Cómo? Un millón de dólares Si quieres te doy dos dólares por ese cuerpo Perdón, ¿qué cosa crees? Que este cuerpo no vale Si quieres Ya Pero eso sí ¿Cuándo quieres? Un millón de dólares Ya, pero eso sí Te voy a decir Una noche conmigo Si quieres Perdón, ¿qué he dicho? Una noche Ay, tú te das huevo No, no, no Habla Pero, ¿tú crees que yo soy? Chela sale ¿Tú crees que voy a ser capaz de ensuciar mis ovarios contigo? ¿Tú crees que yo soy? Bien, chela sale Hace tiempo que no la veo No, no la veo No importa Apúrate No importa Por un millón de dólares estoy capaz de De hacer el amor con el chupacabra Son billetes grandes Apúrate Ya, mi amor ¿Cómo es? ¿Cómo será? Pero tú tendrías que verlo ¿No? Primero dame el beso Esperate un ratito Que vamos Va a vomitar Mierda ¿Todo el beso? Primero el beso Dame, chela sale Apúrate Ya, escúchame Está caliente Chela sale ¿Qué te me pegas como un moco? Un ratito Ya Va bien, antiguo Era tu ratito ¿Qué te me pegas como un moco? Porque eres así Es una actitud de malgura Ay, mona Me estás excitando Ya no aguanto Sácate Ahora sí Espérate Oh, una música romántica La música romántica ¡Gracias! 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 ¡Pérate, fíjate! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¿Por qué me me agarras así y ves, y tú qué cosa crees que soy una mujer fácil? Por el hecho que yo vengo a brotarme plata, ¿qué cosa me vas a abusar de mí? ¿Crees que soy una perrita y una putita de la calle? ¡Ay, estúpido! ¿Todo porque tienes plata? ¡Ah, imbécil! Esto me lo vas a pagar ¡Mira Chagasade! 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 Yo te he dicho eso, te voy a dar plata y descalgar algo conmigo ¡Cumbre de tu palabra! ¡Mira! ¡Hay un contrato firmado! ¡Mira Chagasade! ¡Mira Chagasade! ¡Ven! ¡Tenemos que hacer el amor! Perdón! Perdón, pero contigo no voy a ninguna parte, es más me vas a devolver la máscara que te compré, ¿ok? ¡Devuélveme la máscara! ¡Vamos a hacer el amor! ¡Dame la máscara! ¡Ah, bueno! ¡Dame! ¡Dame la máscara! 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 ¡Vamos a salir! ¡Para, para, para! ¿Creo que estás tirando de verdad? ¡Uy, te jodiste! ¡No tiene ácido! ¡No tiene ácido! ¡No tenía ácido! ¡No tiene ácido! ¡Sí! ¡No tiene ácido! ¡No tiene ácido! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Suelta, salta! ¡Suelta! 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 La señora me dice que... la señora mucho jode la verdad que... La señora me ha dicho que no ha visto que si lo podemos repetir. ¡Ah! 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 Aplausos de todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En eso sí, amigo, te voy a decir. Nosotros no venimos de aplausos. Claro, no, 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 si te aburras amigo, tome un favorcito, ya, ya ves, ya prescinden ya, ya prescinden que nosotros vamos Esta es la guitarra, ya, que está ahí nomás, ya, ahí está la guitarra, ahí está la guitarra, toca, toca, a ver, gracioso de mierda, ya, vamos, vamos Yo les presento, señoras y señores, por primera vez, aquí, en la Chabuca Granda, en el Festival de los Cómicos Ambulantes, Corazón Serrano, suelta la maestro, en prima que no haya hueco ¿Por qué no me dejas cantar? Tú cantas cuando yo termine, twinty, 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 claro, feo bozo Gracioso de mierda Ya, listo Hoy, va a imitar Ah, imitador Ven, 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 ven ¿Tú imitas? Claro A ver, ¿a qué artistas imitas? A muchos A muchos, a Yankee Claro ¿Dogamar? Claro Eh, ¿a qué artistas más? Claro ¿A todos los artistas? Claro Claro ¿No tienes otra palabra? Movistar Movistar Ya, ya no jodas, ya A ver ¿A quién vas a imitar ahorita? Al Pit Al Pitbull Señoras y señores El Pitbull Ahora te te repito ¿Qué? Yo te he dicho, imítela al cantante, no al perro Ya, ahora sí, ¿listo? Señoras y señores El Pitbull ¡Fáltala! ¿Te has caído? No ¿Sí, no? Así descanso Ah, ya ¡Famoso! ¿No tienes otra invitación? ¡A ver, espera! ¿No tienes otra invitación? Sí, ahora yo te voy a traer el punk, Michael Jackson ¿A Michael Jackson? Ya, te voy a presentar, ¿ya? Volteate Señoras y señores, con ustedes ¡Michael Jackson! ¿Qué es eso? Ya murió Al que está vivo, no al que está muerto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltala! 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 Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! ¡Faú! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! ¡Aplausos, señores! ¡Vamos a ser un perro intenso! ¡Vamos a venir de Puerto Rico! ¡No, tu hija tiene un pozo bien rico! ¡Vamos a ser! ¡Yo voy a ser Arcángel! ¡Yo voy a ser Nica Farma! ¡Arcángel es un cantante! ¡Nica Farma! ¡Una botica! ¡Vamos! ¡Vamos a ser un perro intenso! ¡Vamos a pelear con esta perra! ¡Vamos a ser un perro intenso! ¡Suéltala! ¡Vamos, mi pana! ¡Oye, mi pana! ¡¿Qué quieren ustedes? ¡Ya! ¡Ya, ya, suelta! ¡Ya! ¡Perro intenso! ¡Suéltala, maestro! ¡Es prima! ¡Saca! ¡Vá a la oferta! ¡KCOFO! ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡No te gusta de tusmodos angustios! ¡Sí, tú que no te guste de tufan! ¡Vá! ¡Ya, aka! Tiene que aguantar, si tú me calientas Si tú me provocas, mami Se bubriota duro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, casa, tienes que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Tú, mami, se bubriota duro Tú, 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 tú 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 Tú, tú Ay, baby Te voy a tu suerte, a mí Lo quiero un cuento Si tú te ponés el cuyo, me caliento Si tú te ponés aca, no me pongas trote Mami, pasa, tienes que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Un amazo fuerte para ellos, señores Son los negros cómicos Un tocadisco, ¿no? Para las pilas Ya no tenemos tocadisco, ¿no? Y metemos el poder para su palo, las plantas Si no, al último, vendemos, ¿qué mierda vendemos? Remache, los casinitos, los cigarritos con humito de tal quito ¿Qué mierda? Algo vendemos ¿Pero qué me toca vender a mí? Señores Señores Quiero, si ustedes, quiero ver el cariño que han tenido en mi presentación esta tarde Según eso, porque ellos me van a evaluar Si ustedes no compran, hiciste y compro la hueá vino Ahí está para la venta, ¿ya ves? Él con el carisma que tiene Con su sonrisa vendedora Él, 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 mira, por ejemplo, él no podía vender, este, colinos Y cagarnos ¿Pero de tu ron? Sí, porque con eso se caen los dientes Ah, caramba, ¿dónde están? Un saludo para la esposa de nuestro gran amigo, Guafrita ¿Dónde está la señora? ¡Hola! Un fuerte aplauso para ella Esposa de uno de los grandes comediantes, de verdad Con un calentoso, extraordinario que nosotros Todos lo queremos, un fuerte aplauso Que se escuche el aplauso por Guafrita A su hija también está presente, caramba, mira Ahí está, un aplauso, que recién un aplauso en nombre Para su padre, hoy día Para el gran Guafrita ¿No? Claro, señores, va a pasar mi amigo a vender los turroncitos ¿Cuánto? Señores, hoy día es un día especial Así que hoy día Colaboren, por favor Yo quiero que se venden toda esa bolsita, por favor, ¿ya? Un sol nada más Un sol, está regalado, por favor Y ustedes en realidad, mira, ni siquiera deberían pagar sin recibir nada a cambio Ya, sube, ahora sí Ahí está, mira, ahí está O sea, los señores, consienten O sea, en mi show, un sol le va a costar Ya está Claro Y el otro día hemos hecho el evento ahí en el Maracaná 60 soles la entrada por persona 60 soles el show Mi aniversario, pero bueno ¿Acá cuánto, Manolito? Un sol nada más, tampoco un monte macho es Un solcito, muy amable Nada más Claro, Manolito No meta floro, pues ya, ¿cómo es floro? Tú, tú querés ser una persona de buen corazón Muchacho guaraní Bueno, ahí, cuando yo llegué la primera vez Yo llegué asustado a la Plaza Martina Cualquiera no trabajaba en la Plaza Martina Era bravo, yo asustado Armaba mi show, pero bailando en Michael Jackson, ¿no? Con mi tocadisco, todo Y el primero que se me hace Que yo veía todo, pues estaban los monstruos Ahí estaba, este No por la cara, no, Pimpollo Que es el caballo Y estaba Tripita Estaba Cachito y Papelito Calígula Una de las imitaciones Las cuales te llevó a la televisión Una de las imitaciones Ya me voy, pues para allá voy a hacerlo Entra los quincones Entra los quincones Los saluda el brother Pablo Su chochera, su causa Mucho cuidado, queridos hermanos Recuerden que solo podemos encontrar la paz en Bolivia La unión hace Tejidos Mucho cuidado Aquel hombre Que se sacó 5 millones de la lotería Vivía en un segundo piso La mujer había ido a la tienda Y el tipo La mujer lo atormentaba Día y noche El tipo no sabía qué hacer Con su mujer Y se sacó 5 millones Y dijo Soy millonario Pero el tipo era tan bueno Que llamó a la mujer Le dijo Amor Ven, corre Somos millonarios Le dijo La mujer cruzó la pista Y venía de un lado El carro de Orión Le dio a la señora Pues la señora como escuchó plata Se levantó Carajo Dijo Allá voy Y del otro lado Venía un chosicano Ahí quedó la mujer El tipo la miró muerta A su mujer Y dijo No hay nada que hacer Cuando uno está con suerte Está con suerte Yo me llamo Perú No cante o no Yo me llamo Perú Es mi raza peruana Carajo Con la sangre y el alma Y todos los colores Arriba o abajo Arriba o abajo Solo Juan Mi hermano su bolsito De mi De mi Pa' ver De mi Gracias amigos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas Manolo Rojas, un aniversario, un fuerte aplauso para Manolo Fuerte, pues hermano, artista caramba peruano, fue de la calle, y nunca olvido sus raíces, mira, siempre vienen. Van a venir más invitados, muy bien los tocan nosotros, yo trabajo acá, en otros lugares, pues todos los conos. Y vamos a ver qué tal nos ha hecho. Claro que mucha gente dice quincón, pensaba que iba a tener un negro alto, ¿no? Y vengo a una cochinada, viejo, dejo el lado de atrás. No, la verdad, yo era gordo, pero, el tío Ronco me puso quincón porque yo pesaba 98 kilos, gordote, la diabetes me fregó, mano, y allá empecé a 32, iba a morirme, mano, me iba a morir, sino que cuando yo tenía un derecho de muerte, esperando la muerte, escuché que mis hijos con mi señora discutía, oiga, ahora va a morir, papá, mi señora va a morir, papá, y ahora, el cajón da 2.500, el cementerio vale 2.500, son 5.000 soles, cajón y nicho, más el café, el pan, para los que van al velorio, al día siguiente quiero sopa de mote, puta que ese velorio cuesta 6 lucas. Y escuché ese y dije, tal vez mejor no lo muero. Le he puesto de agua, le he puesto de agua para otro día, de repente no muera más bonito. Amigos, vamos a ver qué tal nos salen de cho, lo voy a hacer, dijeron los quincones, lo voy a hacer justamente con mis hijos, ya con el Quinconcito Junior y la Chola Pachamanca. Pero un fuerte aplauso, juez hermano, regáralo, juez, juez hermano, para poder empezar con el espectáculo el día de hoy, aquí en el Ejelindo Anfiteatro. Vamos, Quinconcito Junior, al machete, a ver, siéndase bonito, por favor, acomódense bonito, entonces sí, mirá con su cojito de valores, cuidá con sus celulares, ya vinieron los espectros de celulares, por ahí están dando vueltas, son 5 que ya llegaron, son espectros de celulares. Están por ahí, no lo señalo, no le digo nada, porque sé que están trabajando, no le digo nada. Pero tengan cuidado con su celular, por favor. Listo, chulo, adelante. ¡Ah! ¡Un chistecito! ¿Quién es un chiste sanito, colorado? ¡Colorado! Y a uno más o menos, en el colegio, la señorita dice, alumnos, examen de la velocidad. A ver, tú párate, ¿cuál es más veloz, hijito? El niño, la bala. Muy bien, 15. ¿Tú cuál es más veloz, hijito? Levántate. ¿Cuál es más veloz? El rayo. Muy bien, el rayo. ¡Uh! ¡Veloz, lo máximo! ¿Y tú cuál es más veloz, niñito? El pensamiento. ¡18! Lo máximo, el pensamiento. Ganaste 18 y se levanta un niño con cara de pocos amigos. Señorita, yo tengo algo más veloz que el pensamiento. ¿Cuál es la diarrea? ¡Ah! ¿Por qué? No he pensado y ya me cagué. Oye, pero apenas corte el cito para cortar a tu chica. La cara no interesa, tú puedes ser feo. La mejor arma del hombre no es la cara, es la palabra. Ahí está Miguel Aguiar. Un enano. ¿Enano? Jorobado. ¿Quién es su mujer? O juez. Claudia Porteo Carreño. Semejante en braza. ¿Quién se le come? Una porquería. Díme la guía. ¿Cómo la ha conquistado? O la joroba tiene poder huevo. ¡No! La ha conquistado con su palabra. Por eso, hoy día vas a aprender a enamorar. ¡Vamos, Junior! ¿Ya está listo? Ya. A ver. Un momentito, la agarra. Huevo de manco capa. No te molestes, frejolito. Cualquiera no es el huevo de manco capa. Mamá Ojo era mi madre. Ñuñupas 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 chacas, chiquipas chiqui, chupipas chupi. Cada teta botaba ochenta litros de leche. Cada nalga, dos metros. Mamá Ojo se tiraba un pelo en Cusco y en Ecuador pasaba terremoto. Pero mira las mamá Ojos de ahora. Mira esto, mamá Ojo. ¿Sabes, pichancho? La moda. Pantalón todo apretado. Parece cañón de iscopita. Yo me hago una pregunta. Si todo está apretado, si se te era un pedo, ¿por dónde sale? Entonces esa mamá Ojo era mi madre. Pero muchos dicen, ¡ay, senil, estás hablando, sacerdas! ¿Cómo van a ser los ingas así? No, no. Que nos conoce el Saksabamán, Kénko, Pucapucaro, Ollente Tambo, Machu Pichas, Vito, Tremendas pedras. ¿Acaso había grúa? ¿No? Guaynatápa que agarraba una roca y de un cerro la aventaba al otro cerro. Al otro lado, yo cayo pan que lo paraba de picho. Pero hazle cargar ahora a este un ladrillo. Carga un ladrillo, pierde el conocimiento. Y no tengo vergüenza de ser provinciano. Porque la historia del Perú la han hecho los provincianos. Arguedas, Apurimeño, Mariáteca y Moquehuano. Vas a de Pagniño, Atuspari, Alcacino, Tupac, Amaro, Cusqueño. Pero mucha gente tiene vergüenza de ser provinciano. Llegan a Lima. ¿De dónde es Lema? ¿De dónde es Lema? ¿Apedida en Guamán llegan a Lima? Whitman. ¿Apedida en Quispe llegan a Lima? Kemper. ¿Se llaman Gregorio llegan a Lima? Gregorí. Otra vez me encuentro con la chula Satuca. Hola, Satuca. ¿Cuál Satuca? Ahora me llamo Estefani. Hoy vamos a bailar los chihuaynos, nuestras mulizas. Tatao, eso baila los cerraros. Si quiere, bailamos rock, rick, chocolón, taladro. Y hoy en día la juventud baila soncieras. Músicas que no tienen sentido. Hay una canción que ha salido hace poco. Hagamos el amor por teléfono. A mí me da miedo contestar el teléfono. Si le digo a Luz, sale un pipilín, me viola, ¿sí o no? Baila tu huayno. Baila tu muliza. Claro, yo respeto a los huaynos de Andes, los huaynos de Picador de los Andes, de Gilguero de Huascarán, de Pastorita Guaracina. De los campesinos, de los herrantes de Chiquibamba. Y serán huaynos con mucho sentido, con mucho amor, con mucho cariño. Patito, que así sigue el mar, huaynos. Pero hoy en día los huaynos de estos tiempos dan culera. Hasta los animales cantan. Osito Pardo. Osito Barney. Y escucha el contenido de las letras. Mi vida no vale nada. Si su vida no vale nada, que se mate. ¿Para qué vive ese cojo? Ay, él se ha ido lejos de aquí, abandonando mi corazón. Cuánto cariño, cuánto amor. Cuál ha sido su decisión. No llama. Y ya no llama. No llama. ¿Qué va a llamar si no tiene el teléfono, carajo? ¿Cuánto en el Perú había un príncipe? Pero príncipe. Qué linda me voy acá. Y ahí está. Sí, lo que tiene que ver eso, vaca, carajo. ¿Por qué no cantas otro? Qué linda me voy todo. Y ahí está. ¿Recho, sí o no? Perdóname, si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. O sea, te saca la vuelta y quiere que lo perdones. Cerveza, ron y guinda. Quiero chupar huevos. Lo haría mamar, mierda. Yo, la verdad. Por eso valoremos nuestra música. Yo soy provinciano, coscoruna, cusqueño. Hace muchos años me vine a Lima. Dije, voy a triunfar a Lima. Sin conocer Lima me vení. Subiendo cerros, cruzando ríos, pisando espinas, pisando piedras. Llegué a Plaza San Martín. Doce de la noche. Me acerqué a un guardia. Dije, señor guardia, disculpe. ¿Usted conoce Villa del Salvador? Y el guardia me dice, cholo, ¿qué tal que estás buscando Villa del Salvador? Yo también estoy buscando. Mi comisaría se había perdido. Pero no faltó alguien que me dijo, cholito, agarra un inatro y que te lleve la avenida Arquipa. Por primera vez subía un inatro. Para mi hambre había llevado platanito en cada bolsillo. Todito lo aplastaron. Dije, voy a salvar uno. Agarré atrás. Estaba por bajarme. Un negro me dijo, suéltame. Chofés decían, bajan Salabergia, bajan Aramburú, bajan Benavides, bajan Ricardo Palma, bajan Gavie Palo. Yo dije, acá dan nombre y apellido. Al toque dije, bajan Cirilo, Quispe, Mamani. Hasta Barranco me dijo. Doce de la noche he llegado, Ovalo de Miraflores. Me acerqué a una señorita y le dije, señorita, ¿puede hacerme un servicio? Sí, cuarenta soles. Me llevó al hotel, me dijo, Cholito, quédate tu ropa, coloncho, coloncho. Al toque me quité, carajo. Iba a agarrar por adelante, me dije, Cholito, por ahí no, agarra por la retaguardia. Agarré por la retaguardia, carajo. Dale, caballito, mala carga. Y lo mejor que estaba, no sé, en qué momento meto mi mano adelante. Preocupado, dije, al amigo, me he traspasado. Había sido marico de mierda. Eso pasa en lima, si o no, paisaje, no sucede o no sucede. Hasta él también se ha hueviado, carajo. Pero alguien me dijo, Cholito, avímate, acá tienes que avivarte. Viste al callao, pa' que te aviven. Me recomendaron un callao. La nene, me fue a la nene. Me recomendaron al cuarto número 26. Una morienda me dijo, Cholito, pasa, quédate ropa. Al toque, coloncho, coloncho. Pum, 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 pum. Me alcanzó agua. Yo pensaba que era limonada. Me lo tomé todito. Había sido lechada, carajo. Al toque, agarré, le dije, Cholito, ya has terminado. Le dije, no, me he quedado quinto año de primaria. Y así pasé, caminando, viajando. Y con la experiencia que tuve, me propuse y dije, quiero ser candidato a la presidencia. Chirilo Quispe Mamani, presidente de la república. Su símbolo, marca la verga. Otro día, ah, chirilo, marca, ya, no, vamos a marcarla. No, la verga es un fuete que lo utilizan en Cajamarca. Y cuando yo sea presidente, voy a cambiar todo yo. Cusco lo traigo a Lima, y Lima lo mando a la miercoles. Planificación familiar, nada de condones. Otra vez a Michola le dije, utiliza condón. Se fue con Don Juan, con Don Mario, con Don Pedro. Cuando yo sea presidente, ay, pobre hombre que le gusta tener hijos por aquí, por allá. Agarro machete, ¡caj! Chuchul frito. Pero la mujer también es culpable. Caracolito, más, cosito, más, las 33, las 44, las 88, las 99, matando al gallo. Agarro un poco de cemento, ¡tacoñado, mierda! ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que estén sentados como este? Pues el día que sea presidente, voy a cambiar todo. Solamente agradecer a cada uno de ustedes, y decirles muchísimas gracias, por concurrir a ese anfiteatro del pueblo, para el pueblo. El festival de la comedia ambulante, está mi guay que... ¡Mén, chulo, pite el carajo! ¿Cómo está, guay que está? ¿Ni lo ha hecho, imagina ya? Thank you very much, so much, man. Deja de estar andando, disticandas con pocho cojoneses, esas hablas, todo. Ya deja de estar fumando caca de llama, garajo. Señores, yo quisiera un aplauso, pero un aplauso de sentimiento, de compromiso para este gran artista, señor. Ha llegado hasta el sur, hasta Chile. Ha conquistado a Bolivia, Chile. Chile es una plaza que humó un poquito, pero él supe imponer la posición del cómico, realmente, del verdadero cómico. Obaldo, quiero hacerte presentar una cosita más importante. Un diploma de honor, para ti. ¿Con cuánto te no te he salvado? Por su participación en el primer festival de la Comedia Ambulante. Presidente de la asociación, Giovanni, el hermano...